Tenemos que coger, ostras, que se ha movido. Daniela, ¿eres tú? Le voy a colocar mi alma. Cuidado, vale. Esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Si quiere, quédate aquí vigilando a... ¿Ahora qué hacemos? Ahora no le vamos a poder sacar el espíritu. A ver el alma. ¡Ale salí a la puerta! ¡Ale salí a la puerta! ¡Ale pronunciar el nombre! ¡Sal del cuerpo! Bueno, mi guay, Daniela sigue aquí poseída, mira. ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Anabel? ¿Qué? Como podéis ver, Daniela sigue siendo Anabel, ¿vale? Y no sabemos dónde se ha metido Daniela. Y como el vídeo fue muy apoyado, ahora vamos a intentar, ¿vale? Hacer que el espíritu de Anabel vuelva a la muñeca. ¡Claro! ¿Me he escuchado? Cada vez que repetimos el nombre de Anabel, ella habla. Bueno, pues eso. Queremos hacer que el espíritu de... Vuelva... Abandone el cuerpo de Daniela. ...y vuelva a la muñeca. Y después, pues seguramente iremos a enterrar la muñeca. O a meterla en algún sitio donde... Pero antes nos tenemos que asegurar que... ¿Ha escuchado eso? Nos tenemos que asegurar que Daniela vuelva a ser ella. Así que bueno, necesitamos muchísima oscuridad. Valeria, cierra la persiana. Vale. Bueno, ahora tenemos que coger... Ostras. Que se ha movido. ¿Qué lleno? Daniela, ¿eres tú? Daniela, ¿eres tú? ¿Has vuelto? Daniela, ¿has vuelto? Vamos, vamos a subir. No, primero vamos a prepararlo todo. Y ahora subimos a por Anabel. ¿Dónde están las velas, Raquel? Yo creo que me acuerdo de dónde están las velas, no sé. Las velas están ahí. Cogerlas. Que digo yo, Anabel, si todos recordáis... Está debajo de la cama de Daniela, ¿vale? ¿Dónde lo ponemos? Hay que hacer un círculo. ¿Aquí? Pues venga. ¿Tiene mechero? Sí, aquí lo tengo. Yo lo pondría aquí mejor. ¿Cabe nada? ¿Es fácil? Sí. Haciendo un círculo grande. Que Daniela tiene que cabe en el círculo. Claro, no sé. Dame la vela a eso. Vale, bien, échela. Vale, voy a dejarlo. ¿Qué se está moviendo? Ay. Daniela, ¿eres tú? ¿Has vuelto? ¿Enciende las velas? ¿O las encendemos ahora cuando pongamos a Anabel? Vamos a dejarla encendida, ¿no? Venga. Tiene muy poquilla llama. Ese te cae la vela. Ostras. Lo voy a colocar aquí. Mira, vale. Esto se está poniendo muy feo, ¿eh? Esa es roja. Esa es roja también, claro. Sí, verdad. Aunque es roja. Bueno, ahora aquí tiene que caber Daniela y la muñeca. Para que el espíritu de uno se vaya a la otra. Vamos primero a seguir por la muñeca, ¿eh? Ten cuidado de la de la. Venga, amigo. Si quiere, quédate aquí vigilando a... ¿No? Yo me conozco a traer. Venga, pues voy a encenderla. Oye, es que Anabel va a hacer. Sí, Anabel está ahí. La muñeca ahora mismo no tiene espíritu. No tiene Daniela dentro. Venga, vamos. Es verdad. No me lo puedo creer. Madre mía, que se ha escapado. Que no está, que no está. No está. ¿Te acuerdas que cuando tú te subiste encima de la cama... Sí. ...la cama empezó y después paró? Pues se ha escapado. Ostras, mira a ver si está ahí detrás de la maleta. No, ni está por el espíritu. ¿Ahora qué hacemos? Ahora no le vamos a poder sacar el espíritu. Vamos a buscarla, por algún lado tiene que estar. A ver, detrás de la cortina. No, ni en esa cortina. ¿En esa cortina tampoco está? A ver si se acuerda en el concreto. Y allí detrás... O allí detrás de la papelera. Mira, a ver detrás de la papelera. No. No, tampoco. Ostras. Y aquí, aquí. Vamos, mira aquí, aquí. Vamos, mira aquí. Busca ahí, Valeria. ¿Está? No. ¿Y detrás de esto? No, tampoco. Ostras. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¿Has escuchado? Ay, mira, asómate, asómate, asómate. Valeria, detrás mía. ¿Anabelle, eres tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí a veces voy a usar Isabel? ¿Isabel? Se ha levantado de su sofá. Que están todas las velas encendidas. Ah, tenemos que encontrar a Anabelle. Rápido. Tenemos que encontrar a la muñeca. Rápido, rápido. Rápido, rápido. A ver el armar. ¿Qué pasa? La verdad de la puerta. Cógelas. Cógelas, cógelas. Vamos, rápido. Coge la muñeca. Se escucha burrazo. Corre. Oye, no, 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 no. De la trenza, de la trenza. No, de la trenza no, a ver si le va a doler. No, de la trenza no, a ver si le va a doler. Yo te digo una cosa en el momento que le saquemos el espíritu, de verdad. Hay que llevarle a la muñeca, oye. Muñeca, pero si está muñeca siempre. Pero habrá que enterarla bien. O dejarla, yo qué sé. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, está. Daniela, deja la muñeca ahí. Valeria, a ver si le da una pata hecha a tu lado. ¿Dónde la pongo? Ahí, en medio. En medio, pero en un lado. Hay que dejar un hueco para Daniela. Yo creo que aquí está bien. Ahora tenemos que colocar a Daniela aquí. ¿Cómo la vamos a coger? Pues entre las dos. Toma, Valeria. Vale. Grabarnos tú. ¿Raquel? Que no sé, tú. Puedes pronunciar el nombre. Vale. Por favor. Me queda. Ostras, como... Espérate. No puedo comer. No veo lo que piensa, ¿eh? Cuidado, Lisa. A ver. Ponla a quemar. Espera. Espérate, Lisa. ¿Cambiamos? No, da igual. Ponte. Cuidado que le va a dar una vela. Cuidado con el pelo. Se me va a quemar el pelo. Daniela, ¿eres tú? Daniela. No, no es ella. ¿Qué vamos a hacer? Yo esto no sé. ¿Esto cómo vamos a invocar? ¿Cómo vamos a cambiar? De cuerpo. Yo esto no me ha quedado visto en las películas. Me está agarrando del pie. Ay, ay, Anabé, Anabé. Sal del cuerpo de Daniela. Se está riendo. ¿Qué hacemos? Sal del cuerpo. Anabé. ¿Vas a salir del cuerpo de Daniela? Que no quiere, Elizabeth, salir. ¿Qué hacemos? Ay, otra vez, Elizabeth. Que ha cogido la muñeca. La está abrazando. Algo hay que hacer. Es que, como nosotras nunca hemos hecho la ouija ni espiritismo, pues ahora no sabemos lo que tenemos que hacer. Elizabeth, vamos a la cocina. Esto es con agua, con agua. Vamos. Valeria. Quédate aquí. Quédate aquí. No te muevas. Si se levanta no avisa. Bueno, sí, mejor quédate ahí. Ay, Elizabeth, un vaso de agua. Un vaso de agua. Esto es el agua que bendecirla ahora. Ay, se levanta. ¿Cómo que se levanta? Corre. Que se levanta, que se levanta. Ay, madre mía. Ay, que se ha sentado. Ay, que bendecí agua, Elizabeth. ¿Cómo se bendice el agua? Esta agua, que te la había bendecido en un momento. Venga. ¿Del grifo, no? En el nombre del grifo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora que vamos con esto. Ahora hay que echársela. Vente. Vamos, vamos. Te hemos dicho que la vigile. Uf, está ahí. Elizabeth, ahora lo que hay que hacer es echarle el agua a la misma vez que decimos el Padre Nuestro. ¿Tú te acuerdas con el Padre Nuestro? Sí. Pues venga, vamos. Pero espérate. ¿A quién se lo echamos? ¿A ella o a la muñeca? A ella, ¿no? A ella, sí, ¿verdad? El agua santa a ella, el agua santa a ella, ¿verdad? Y a la muñeca encima se supone que el Espíritu entrara a través de la muñeca. Vale, pues agáchate. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado. Sea tu nombre. Ya está. Con eso ya hay bastante. ¿Daniela? ¿Anabel? Por lo menos ya no contesta. ¿Daniela? ¿Dónde estoy? Ay, ¿qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? ¿Qué ha vuelto? Cuidado, cuidado con la vela. Cuidado, cuidado. Daniela. Daniela. Pero ¿dónde estoy? Sí, que te había poseído Anabel. ¿Qué? Que te había poseído Anabel. Poseído, no, a mí no. Sí. Sí. Mira, ahí está. Hemos tenido que hacer este ritual. Para poderte sacar el espíritu que se te había metido dentro. Dámela, que ahora nos la vamos a llevar. Venga, despedí el vídeo. Dámela. Vamos a esconderla. Amigüey, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis ver cómo nos deshacemos de Anabel, dadle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!